Seguinos en Twitter Arroba Icomedios 1220 Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Icomedios 13 años Junto al Club Atlético Independiente Opinión, información Y participación Con todo el quehacer de nuestra Querida institución Icos del Rojo Radio Aopecian Este programa Las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e hijos Productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG 22 horas un minuto La bienvenida a una nueva semana En este día lunes 22 de mayo Ecos del Rojo en el aire Programa número 43 De esta temporada de Ecos del Rojo Así que se abre una nueva semana Con un independiente que ha jugado temprano Abriendo justamente la jornada La última jornada de Liga Profesional Jueves como ese único partido Que tan lejos nos ha quedado de este programa Contra Arsenal Donde también los muchachos Fabi Y los muchachos Han analizado El partido con Diego y demás Mismo Darío Pero Obviamente es un tema Que hay que tocar Porque cuando Parecía que todo de a poco Se empezaba a acomodar En independiente Cuando la calma Empezaba A aparecer día a día Cuando Posterior a la colecta Los buenos resultados También aparecieron Con las victorias La victoria de local Un funcionamiento Que mejoró Terminó desbarrancando Todo en una semana En cuanto a lo institucional Y en lo futbolístico En lo que fue el partido Contra Arsenal Muy pobre lo futbolístico Muy Totalmente Desganado Diría Lo que fue el partido El jueves en Sarandí De donde ahí estuvimos Con Ecos del Rojo Y después lo institucional Que es un punto donde Por lo menos en lo personal Quiero hacer foco Ya vamos a hablar De lo futbolístico y demás Que es el tema Del presidente independiente De Grindetti Donde Todo lo que se había Quedado revulsivo Con la salida De Doman De la manera De la salida En la manera Que se fue Fabián Doman De alguna manera Con ayuda de la colecta Y los resultados Grindetti había dejado No sé si es Una buena imagen Pero había dejado Por lo menos Un buen semblante Una buena manera De empezar a hablar Con la prensa De empezar a hablar Con los socios De empezar a hablar Con el hincha De no esconderse De mostrarse De ir a la cancha Y de a poco La gente lo empezaba A respaldar Por lo menos Desde nuestra mirada Que estamos Cada fin de semana Cada 15 días En el Libertadores de América Donde Se termina Todo desbarrancando En los mismos Dos, tres días Cuando Obviamente Fuera de lo futbolístico Se termina anunciando Patricia Bullrich Que el presidente independiente Va a ser Precandidato A gobernador De la provincia De Buenos Aires Y esto desencadena Obviamente Entendiblemente En los socios En los hinchas De independiente La duda De ¿Qué va a ser Grindetti? ¿Para qué está Grindetti? Desde lo personal Me da la sensación Que no quiere quedarse Ni con una cosa Ni con la otra Y no es el momento En el contexto En que independiente Tenga que tener Un presidente A medias Un presidente Con obviamente Las responsabilidades Que cargará Un precandidato A gobernador De Buenos Aires Con todo lo que eso Conlleva Con la actualidad Que tiene el país Con Lo movido Que son Un año de elecciones Como lo es este Teniendo en cuenta Que independiente Está Con la imperiosa Necesidad De quien Esté a cargo En este caso Grindetti Que quedó a cargo Después de la salida De Domán Sea el responsable Dicho esto Esperemos que la decisión Sea buena Esto se va a terminar Definiendo En unos días Que se hará Pero Grindetti Me da la sensación Que aquí ha errado Por lo menos De esta crítica Periodística Es mi personal Ya obviamente Voy a abrir la mesa Y a mis compañeros Van a opinar No es el momento Grindetti Me parece Porque lo que da La sensación Es que Voy a seguir Estando independiente Dijo De alguna manera Que no los va a dejar Pero a mí me suena Más a Bueno Si no me va bien En la precandidatura Donde sabemos Todo lo que se puede mover En el ambiente político Hoy en día De la oposición Porque inevitablemente Cuando tu presidente O Irindetti Independiente Es precandidato Gobernador Tenés que meter La política en el medio Más como llegó Domán Y todo ese contexto Que ya lo hemos hablado Y debatido muchas veces Me parece que No No termina siendo Acertada la manera De hacerlo Quizás hubiese sido mejor Cuando hubiese dicho O hubiese decidido No seguir a cargo Independiente Por lo menos En lo que demostró Y en lo que dijo Cuando asumió Está Para ser el presidente Independiente Pero ahora Con este tema político Independiente Queda en el medio Y obviamente Repito No me parece Que sea Momento De Que el que dirija Independiente Lo dirija A medias Y que no sea Y que Independiente No pase a ser El premio consuelo De Grindetti Por lo menos Así lo veo yo Y esto Termina desencadeando Con el resultado Futbolístico En la derrota Lícita Porque Por lo menos Desde la cabina Arsenal Fue el justo ganador Del partido Terminó demandando Cuando estábamos calmos Otra semana movida Para Independiente ¿Cómo anda? ¿Qué tal Julio? El placer de saludar Para la mesa Darío Gargiulo Y mal Como todo No lo puedo procesar Fin de semana Que se hizo larguísimo Porque uno tenía Que seguir mirando partidos Y bueno Dejame mandar saludos A la gente De La Erico Baja Sector 3 Que son amigos A Gabriel de los Santos Que siempre Hace el aguante Y manda Al grupo Que nos vean Y que nos escuchan Así que bueno Saludo para ellos El saludo El saludo Para todos los que ya Nos están sinodizando Ya la gente va opinando Se va sumando Así que Ya vamos a ir a saludar Todo Guido Colunga ¿Cómo anda? El placer de saludarlo Buenas noches Señoras y chicos ¿Cómo les va? El saludo muy grande Para todos ustedes Yo creo que No sé si podría Haber coincidido Tanto con su introducción Desde lo futbolístico Desde lo dirigencial Grindetti va a dejar La presidencia de Independiente Dejándolo en un segundo plano Tomándolo como un premio Consuelo Como una segunda opción Y Independiente Más que nunca Necesita un presidente Por y para Independiente Que esté 100% Metido en el club Y con respecto A lo futbolístico Con muchísima bronca Julio La verdad que Creo que Y sin exagerar Ningún jugador Independiente Superó los 4 puntos El día jueves Y Independiente Termina perdiendo Contra un rival Que ¿Cuántas fechas faltan? 7 fechas 8 fechas De este campeonato Más toda la Copa de la Liga Que son Son dos zonas De 15 O sea serán Casi 22 fechas En cuestión De lo que falta De la año 10 fechas Perfecto Para este control rival Que 24 fechas antes Sabés que Sin falta de respeto Pero que probablemente Descienda por una cosa O por la otra Tristísimo Marcos Buenas noches Buenas noches Julián Buenas noches A las personas Que nos están mirando Y bueno En lo futbolístico Coincido Plenamente Que bueno Arsenal si es que no ganaba Era el último Porque Unión ganó Los pasaba Bueno Todos los programas Hablamos de lo mal Que viene Independiente Este torneo Promediando Bueno veo acá Un punto por partido Que es muy poco Es como Empatar todos los partidos O ganar uno Y perder dos Y Arsenal está peor Arsenal está bastante peor Sin contar El partido Este jueves Estaba 6 puntos abajo Así que Estar 6 puntos abajo Que nosotros hoy por hoy Es bastante Es bastante Bastante flojo Pero bueno En lo futbolístico Sí Independiente Jugó realmente mal Algo que no venía pasando En las últimas fechas A pesar de que Hay partidos que No se logró la victoria Se demostró un nivel Bastante Entrega Anímica Ya saliendo De lo futbolístico Saliendo Al ánimo Me parece Marcos No se notó Se notó un partido Muy apagado Y también el rival No deslumbró Fue un partido 5 puntos de Arsenal No me pareció para tanto Y con respecto A lo de Grindetti Yo no coincido Por el hecho De que Grindetti No era el presidente Estaba Aparte Sabemos que Grindetti Estaba en el municipio De Lanús No cumplía No es que fue A cumplir un rol En Independiente Sino que Su principal Ahí estás equivocado Fue de vicepresidente Fue de vicepresidente Pero su rol principal Era en el municipio De Lanús Vicepresidente Si te haces cargo De una lista Tenés que participar Claro Si no no te presentes Lo tomó como un segundo trabajo No como un trabajo principal Que es lo que está haciendo ahora Gran equivocación entonces Que desde que Entonces el problema Estuvo a entrada Para mí Por supuesto Para mí desde que asumió Bueno Las cosas estaban claras Desde el principio Él es cisterino No es alguien que No es alguien que eligió La gente como precedente Lo eligió como vicepresidente Que no es lo mismo Yo creo que Salvando las distancias O sea No está ni tan mal Ni tampoco está tan bien Estás en la lista Y no creo que vaya a pasar Como dicen ustedes Que va a ser un premio Consuelo Yo creo que directamente No va a ser Independiente Que se va a abrir Tardo o temprano Entonces que lo diga Creo yo que Porque sigue siendo Esa responsabilidad Él se puso la responsabilidad De dejar Lanús Por un tiempo Él dijo Me tomo licencia Por No me acuerdo Cuánto tiempo fue Pero puso un tiempo 30 días No Fueron 30 90 días Creo que fueron 90 días No fue un mes Porque bueno No sé si pasaron Claro Sí Me parece que va a cumplir eso Y ya está No creo que siga Porque me parece que Lo que le importa a Grindetti No Es su Bienestar laboral O sea Cumplir su rol Bueno Primero como intendente Lo fue haciendo Después Como vicepresidente No No se notaba mucho Porque bueno La cara siempre la da El presidente Y ahora como presidente interino Me parece que Desde que asumió Hizo las cosas bien Y bueno Se le fueron dando las cosas Con la colecta Los resultados Como bien vos decías Pero creo que no es su prioridad A nivel A nivel personal Yo creo que él Piensa obviamente más En la precandidatura A gobernador Que Le faltó transparencia Entonces Le faltó mucha transparencia Y dejarlo claro Porque creo que no dejó claro Sí Guido Saber lo que pasa Julio Por un lado coincido Pero por el otro digo La pregunta que nos hacemos Todos en nuestra cabeza ¿Para qué se postuló entonces? A ver Independiente con la situación Que tiene Necesita un presidente Al 100% No a medidas Claro Es que yo creo que Eso no es lo que pensaba Grindetti ¿Para qué se postuló Directamente entonces? Es que él no se postuló Como presidente Se postuló como vicepresidente Vice tiene muchas opciones En este caso Fue la renuncia de Doman Pero en una suposición Doman se enfermaba Tenía una situación personal Ajena a lo deportivo La decisión de dejar Presidencia independiente Iba a tener que asumirla De la misma manera En este caso Fue por lo deportivo Por todo lo que ya sabemos De la incapacidad de Doman Para dirigir independiente Decidió dejarse a un lado Pero si el motivo Que Doman tuviera que alejarse Hubiese sido otro Estamos en la misma Claro Pero no es algo No es algo Que tenga que cumplir En su totalidad Como presidente Si sos vicepresidente No es que vas a ser presidente Todos los días Vas a ser presidente Cuando el presidente no esté Mirá Cuando vos asumís A una comisión directiva Tienen que cumplir todos Aparte de lo que vos decís Que hizo bien No sé que hizo bien Porque la colecta Es independiente Aparte del club O sea Le dejaron en manos De alguien Fuera del club Bueno Ahora están realizando Su propia colecta Que ya la van a sacar Y creo que no se mandó Ningún moco Como venía pasando antes Por ahora Por lo menos Y creo que Por eso Que Grindetti No quería tomar La responsabilidad Que terminó tomando Y tomó la decisión De tomar el club Hubieran renunciado Por un tiempo Hubieran renunciado No se hubiera postulado Si vos no estás de acuerdo Primero No te hubieras postulado Y segundo Si no tenés el tiempo Todos queremos ser dirigentes Independientes A mí me encantaría No tengo el tiempo Ni el dinero suficiente Como para responder En Independiente El día Que en el club Tengan que responder Con sus capitales Quédate tranquilo Que más de uno no está Porque si vos te mandás Una mala gestión Y tenés que responder Con tu bien personal Quédate tranquilo Que hay mucho Que no hay más dirigentes Para mí lo que le faltó A Grindetti Que bueno No sabemos lo que va a pasar Yo creo que cuando se cumpla El plazo No va a seguir Y es lo más probable Por ya ser precandidato Claro Es precandidato de gobernador Es algo que En lo personal Que él sabía Antes de las elecciones O que especulaba Posiblemente Más que No podemos saberlo Pero que es algo Que probablemente Especulaba Es la decisión De no terminar De soltar Independiente Me parece En general Porque piensa Si me va mal Porque hay muchas probabilidades Que te vaya mal Siendo precandidato Hay pocas probabilidades Que no puedas pasar Las PASO y demás Entonces listo Vuelvo a Independiente Me parece Que ese detalle El hincha Del sosio Independiente No lo va a permitir Es que yo lo vería Yo creo que ahí Estás viendo el vaso Vacío Y yo creo que hay que ver La parte llena Que yo creo que Lo que hizo Grindetti Fue más por el hecho De que Bueno Se bajó el presidente Yo que soy El vicepresidente Me tomo licencia Del otro trabajo Porque es la realidad Él tenía otro trabajo Y asumir esa responsabilidad Por un tiempo ¿Por qué? Porque él Tenía otro trabajo Lo deja por un tiempo Lo dejó de lado Se tomó la licencia Para dedicarse plenamente Por un tiempo A Independiente Lo que le faltó aclarar Sería qué va a pasar después Porque igual capaz Nosotros estamos hablando de esto No, aclararlo Aclarado Sí Tiene que haber Llamado a elecciones Claro Sí Pero si es que No va a seguir Lo debería haber aclarado Tiene que haber una asamblea Y se tiene que ver Cómo se sigue Bueno Es lo que digo entonces Le faltaba Le ha faltado transparencia Y le sigue faltando transparencia Igual el problema Es que capaz No sabemos Si es que Es que es la decisión Que va a tomar Porque al fin y al cabo Es el presidente independiente Y por hoy Sí La decisión que tome Tiene sus cuestionamientos Creo yo Ya sea Seguir como Presidente Seguir como posible presidente En este caso Después que se vuelva a reelegir Veremos cómo está ese tema Que obviamente es un tema Totalmente sensible Y ya sea Dar un paso al costado Con lo primero que ha dicho Después de confirmarse Su precandidatura Que es que igualmente Sí voy a seguir Estando Voy a seguir dando Una mano independiente Creo que fue textualmente Lo que dijo Pero fue por ese lado Entonces Ahí está El problema principal Me da la sensación Que está especulando Si le va bien Listo No tiene ningún problema Listo Se va a ir Ya está decidida De la comisión directiva Decirá quién es el presidente Se votará de nuevo Como lo quieran hacer Pero si le va mal En la política De De Cambiemos De la oposición Del país Va a querer volver Independiente O va a querer Volver a Esa responsabilidad Creo yo Yo Y ese es el problema Es que recordemos Que Grindetti Tiene un puesto Como intendente En Lanús Veremos qué decide Es que lo tiene Se tomó licencia Por un tiempo Pero él Las dos cosas No puede hacer Claro Por eso Está haciéndolo Independiente Pero es que Él si es que Le va mal Con la candidatura Va a seguir En la política Metido de alguna forma Yo creo que Independiente Es lo temporal Hay renovación Él no va a seguir De intendente O Bueno Se postulará Para alguien Si va a haber gobernador No va a intendente Claro Se postulará Y Igual me gustaría En algún momento Los dirigentes Independientes Tener buenos dirigentes Porque hace ya Varios Varios Y varios Si No tener dos postitos Tres postitos Que no son postitos Que venimos Porque esta situación Que estamos teniendo Tampoco le vamos a echar la culpa A esta gestión O sea Venimos de muchas gestiones malas Que incluso Esta semana Hablaron Y Los periodistas Preguntan bastante poquito Porque si bien Responden que no hicieron Una mala gestión Porque pusieron dinero La gestión anterior Se olvidan de que dejaron El club también en ruina Yo no dudo Que hayan puesto plata Pero Pero que la dejaron en ruina La dejaron en ruina Por malos Compra O por lo que fuese O sea A veces Hay que callarse un poquito O los periodistas Preguntar un poquito más ¿No? ¿Y qué pasaba Si no agarraba Grindetti? Si es que se iba a doma Ni se dio a Grindetti ¿A quién le quedaba La presidencia? Marconi ¿No? Sí Por orden de jerárquico Por orden de jerarquía Y En la suposición Que la comisión directiva No se llegue al acuerdo Y demás Y Grindetti Ocupe todo su tiempo Responsabilidad En la precandidatura Para lo que van a ser Las pasos Y demás El presidente independiente Por jerarquía Tendría que ser Marconi Que no Obviamente El porcentaje general No sé si le caerá Muy bien eso al socio A pesar de ser los elegidos Esto hay que decirlo Fueron elegidos Lícitamente A una fórmula completa Totalmente ¿Cuántos meses van de...? Octubre del año pasado Siete meses eran Y mirá lo que estamos hablando Y después queremos analizar Por qué van mal los futbolísticos Y acá queda claro Creo que con esto Siete meses De una elección Sumamente histórica De independiente Sacando la gestión anterior El socio Yendo a votar De manera masiva Como hace Mucho no lo hacía Y siete Después Fue la salida de Domán Y ahora Cuando parecía que Otra vez se empezaba A encaminar la cosa Surge Esta falta de comunicación O falta de Me parece De aclarar las cosas De Grindetti De o quedarse O terminar de irse O decir Hasta acá Y nada más Porque no dejó El otro día habló Justo Entrando Al Julio Humberto Grandón En Sarandí Habló con todos Encima no Habló con un medio Habló con todos Los periodistas Todos los colegas Que estábamos ahí Y dijo Si Estaba obviamente Confirmado lo del Bullrich Que había dicho De su precandidatura Y demás Y dijo No voy a dejar De lado independiente Y ahí está el problema Porque Si no vas a dejar De lado independiente Vas a seguir en tu rol En tu posición Y me parece que Va a tener que decidir Y su decisión Se va a basar En si le va bien En esa precandidatura O si le va mal Y después obviamente Está lo que Que es lo que haga Con la Municipalidad de Alunz Y todo eso Hace que En el contexto Que encuentra independiente Al menos Como dijo El otro día Es desprolijo Decirlo Muy Demasiado Antes del partido Que necesidad había Se podía decir Hoy En algunos aspectos Son muy desprolijos Y si Y por algo Repito Es consecuencia De lo futbolístico Guido Estuvimos en la cabina Allí en el Julio Humberto Grondona Vos estuviste en el campo De juego En la zona baja Que pobre lo del equipo Muy pobre Chicos Muy pobre Sin ideas Básicamente No sé si la actitud No sé si Faltó actitud Si no hubo Directamente Pero desde el futbolístico Nada Muchacho Nada Sinceramente Kevin López En un nivel Muy bajo Mirá que yo Kevin López A mí me gustaba Yo soy uno de los defensores De Kevin López Pero ¿Cuántos partidos Jugó bien Kevin López? Pocos Pero me parece Que es un tipo Ninguno A mi gusto Jugó a uno que otro Rescatable Pero Es un tipo Con iniciativa Que no se esconde Por lo menos Si eso independiente El día de hoy Es rescatable A mi gusto Pero el día de ayer El día de a jueves Tres puntos Dos, tres puntos ¿Cuánto le puedo poner? Nada Errático Por momentos Hasta se escondía O por menos lo que vi yo Perfecto Le faltó determinación A mí a pesar del gol Me pareció muy flojo Lo de Matías Jiménez Por lo menos Noté el equipo Totalmente roto Totalmente Desequilibrado Cuando El que tenía que El Beníter no salía abajo Y el que tenía que bajar A generar Justamente la salida De la creación de juego Era el 9 Era Cauterucho Que se ubicaba Delante de los centrales Para hacer salida del equipo Eso ya te termina Diciendo Qué mal que está el equipo Y Zielinski Por las declaraciones En la conferencia de prensa Pospartido Además me parece Que tenía una Una completa No sé si decir desilusión Pero por lo menos Impotencia me pareció Porque Lo que hacía no respondía Obviamente es responsabilidad Del entrenador Es la principal siempre Pero cuando los adentro No te responden En algo que también Respondían los partidos anteriores Magia no iba a poder hacer Entonces yo Las declaraciones de Zielinski Que obviamente aceptó la derrota Y todo lo demás Me parecieron más de impotencia Que Que otro tipo De razonamiento Darío Mirá Hay una realidad Zielinski lo dijo Esto va a ser paso a paso Va a haber mejoras Y va a haber Como esto no Retrocesos Porque él sabe Con el plantel que cuenta Lo que me parece Que se equivoca Que lo hablamos el otro día Es que con un Un equipo tan Flojo Tan flojo Limitado Muy limitado Me parece que le va a cometer El mismo error Que hizo Falcioni Son tipos que son Recontra defensivos Y acá en Independiente Quieren ser ofensivos Para que A ver Si con estos jugadores Sabes que no podés atacar Para que jugamos con dos Mediocampistas Solos Y después el resto Todos delanteros Y no atacan Y además Ese medio Por lo menos Kevin López Nos responde Ortiz Lo mejorcito No mostró mucho Hasta Ortiz Estuvo mal el otro día Y claro si juega solo Hasta Ortiz Estuvo flojo el otro día Esto es lo mismo Que después entrarle a los centrales Que los centrales Son de un nivel muy bajo Y se extraña a Barreto Claro Para que estemos diciendo esto Y no por Porque habló el equipo Sino porque Por justamente el nivel En esta cuestión El tema es que Todo lo que sea A mi me parece que Independiente Avanzó dos escalones Retrocedió tres Eso te iba a decir Julia Da más bronca la derrota Porque parecía que Por lo menos Era la levantada Los últimos tres partidos Con Belgrano Argentinos Tigre Como que el equipo Tenía por lo menos Venía manteniendo Un nivel parejito Bien contra Belgrano En menor medida Podía ir contra Argentinos Que era un equipo limitado Pero que estaba llevando La victoria A tres puntos de oro Después contra Tigre De vuelta Avanzar otro escalón Y contra Arsenal No se vio absolutamente nada Absolutamente nada De lo que Por lo menos Venía manteniendo En las últimas semanas Yo lo vi muy nervioso De entrada Muy nervioso Que ya me da una pauta De que La cosa no venía bien Muy nervioso de entrada Como que les pesa La camiseta Cuando en el momento Que tienen que ser protagonistas No se si decir Extrañamente Pero Últimamente Los partidos En el Libertadores de América Vienen siendo mucho mejores Que los partidos de visitante Ojalá esto sea así El sábado Pero El nivel bajo Contra River Lo sabemos No puede En el análisis No puede entrar El mismo análisis Que contra Arsenal Que es el peor equipo No es aceptable Contra River Contra Arsenal Es otra cosa Ojalá no hubiese sido De la manera que fue Pero bueno En su cancha De Independiente Sino que fue un partido malo Fue un partido Aburridísimo No se generó casi nada De ninguno ¿Motivo principal De la derrota de Independiente Para vos? Falta de fútbol O sea Creo que no hubo Tanta actitud Como otros partidos Pero me parece Que no se generó nada Y no se generó nada De ninguno de los dos lados Porque Arsenal Tampoco tiene nada Es que Arsenal No jugó a nada Y el gol Lo hicimos nosotros Pero Interbruch Es el central de Arsenal Que se fue sin pena De gloria De las inferiores Pero aparte El partido se abre Por un gol en contra Por una torpeza De un central nuestro Que ya no se A esta altura Como sigue jugando En la primera Independiente Y no juega Un chico de las inferiores Es que eso es lo que te iba a decir Bueno después vamos a hablar De cómo le fue a las inferiores Sí, sí La segunda mitad Pero no sé si está tan mal Que juegue el Aso Porque A ver Saludos para la gente Jorge Vizcaguelini Nos dice Para mí se confiaron Y después nos lo pudieron remontar Roberto Morales Nos dice Bochini habla Maravilla de Kevin López A mí me gusta Pero hasta ahora No mostró nada Nos dice Saludos para Francisco Que también aparece en el chat Daniel Jiménez Todos empezando a hablar Hay que cuidarse Del Pepe Sam El del Pepe Sam Dice Daniel Jiménez Todavía no puedo Creer el gol Que erró Caut En el final Contra Argentinos También Roxana Almeida Respondiendo Y hablando De lo que hablábamos antes Dice Independiente No tiene que tener Más presidentes Que estén en la política El intento Dice Desastre como intendente De Lanús Menos va a ser Algo bueno Con la presidencia independiente Bueno la gente Hablando mucho De lo que Justamente Veníamos debatiendo Los invitamos A que se suscriban A nuestro canal Ecos del Rojo Absolutamente gratis Que dejen Su me gusta Que también a nosotros Personalmente A nuestro equipo Le sirve un montón Tenemos 18 en este momento Así que El que pueda dejar Me gusta Se lo agradecemos mucho Y suscribirse también Cortinas Artico Nos pregunta Buenas noches Ecos Un placer Escucharlo Como anda Señor Artico Me imagino Lo saludo a usted Víctor Me dicen aquí Que se llama Así que El saludo para Víctor También presenta Y todos los Hinchas del Rojo Presentes Fiel oyente En cada transmisión Y en cada partido Y obviamente Abriendo el debate Para los oyentes De Código Rojo Si quieren hacer Alguna pregunta Si quieren decirnos algo Como también Opinaban de lo que Opinábamos recién De Grindete Y de lo que Opinábamos del partido Los invitamos A que escriban Su comentario Y también Nos dejan Un disparador A nosotros Para hablar De este tema Y otra cosa Que no la quiero Dejar pasar en alto Independiente Jugó mal Independiente Mereció perder Creo que fue El peor partido Del campeonato Por errores E inoperencias Del propio Independiente Pero También hay que decir Que Espinosa Se comió una expulsión Donde estaba decidido A sacarle la amarilla Al número 5 Al lateral derecho A Souto Gracias Yo creo que compensó Muy mal Compensó Porque el primer error Fue amonestarlo mal Porque no había hecho Un FAO Como para amarilla Lo que a mí me hace ruido Es que Cuando él se acerca Para la gente Que YouTube Menos mal que nos puede ver Si era como la radio antigua Lo tenía que imaginar Él se acerca Y se lleva la mano En el bolsillo Cuando va a sacar La amarilla Ve Que era el 4 El Souto Que ya estaba amonestado Y decide no Y lo calma Es que hizo textual Y era amarilla Más Claro Pero lo que Es una infracción Muy fuerte Ameritaba la amarilla Se mete la mano En el bolsillo No sé si Se llevó él Lo avivaron En el intercomunicador Pero saca la mano En su bolsillo Y le dice Gestos de calma Pero era una falta Muy fuerte Sacó amarilla Pero la primera amarilla Para mí No era amarilla No era amarilla Por eso Él quiso compensar Con eso Y creo que es lo peor Cuando un árbitro Quiere compensar Terminás haciendo Doble equivocación Es que por ahí Es como decís vos Era roja directa Por ahí Es clásico de Espinosa Eso Y encima Espinosa Que parecía que había Empezado en un partido No porque Amonestaba mucho A los de Arsenal Que fue un partido fuerte Creo que fueron a trabar Bastante Cuatro amonestados En el primer tiempo Sí Sino que independiente También Cada infracción Se las cobraba No es que estaba Desequilibrando la cancha Pero desde ahí Se desbarrancó todo Y más cuando los jugadores Vieron que era una clara expulsión Ahora vamos a hablar Porque hubo un momento De la cuota Guido Ya me vas a decir Los números Y también ¿Qué vamos a hablar Después de la pausa? Bueno Vamos a hablar De lo que pasó En la reserva En el fútbol femenino Bien Tenemos bastantes cosas Vamos a la tanda Y volvemos Porque tenemos Bastante cosas Para hablar Y todo En la segunda media hora En Ecos del Rojo Volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás Un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descárgala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Acceder a tus certificados Y consultar el resultado De tu hisopado Ahora podés acceder A la información provista Por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario Para el hogar Lo podés encontrar En Electrocred Financiación con tarjetas A través de las mejores Mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11 59 19 47 09 Ingresá a nuestra página web Electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años De trayectoria Trabajamos para toda clase De industrias Siendo reconocidos Por nuestra calidad Y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 Pelmesa.com Classic Call Sociedad Anónima Empresa de transporte De carga Logística Y distribución De mercaderías En capital Gran Buenos Aires E interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades Equipadas con última tecnología Llámanos al 155 021 3694 Levas TR Levas Levas estándar y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas Seguión bajo TR Dolce Tropea Fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicio a restaurantes Los mejores productos Y la mejor atención Llámanos al 3528 0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación De amortiguadores De competición Para categorías sonales y regionales Teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 Ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar Y a 50 metros De la peatonal Si venís a Santa Teresita Venía a Hostal del Mar Calle 40 Número 133 Consultas Al 11 5 053 6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas Ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210 Kilómetros 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chita Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 Remedios de escalada Teléfono 114421 1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35, número 396, Santa Teresita Teléfono 1144211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villavoz 3 de Febrero, Buenos Aires 011-2145-1500 En Instagram, arroba AMG-Rectificadora Seguimos en Ecos del Rojo, 22 horas 35 minutos Aumento de cuota, Guido, pasamos en limpio Señores, bueno, como sabrán o como por ahí algunos saben Va a haber un nuevo aumento de cuota social de independiente En cuanto al valor Va a pasar de 3.800 pesos a 5.000 pesos Un aumento del casi 30% Es el tercer aumento desde la asunción de esta nueva dirigencia Que pasó en octubre El primer aumento había sido de 2.300 a 3.000 El segundo de 3.000 a 3.800 Y bueno, este último ahora de 3.800 a 5.000 La verdad, un aumento que duele al bolsillo Pero bueno, no es mucho pensando en la situación del país La verdad ¿Darío? No, la realidad es que si miramos la inflación Es lo que hablábamos recién fuera del aire Es el 100% de lo que es la inflación nacional Ahora yo digo En 7 meses lo único que supieron hacer es aumentar la cuota Y siempre el socio es el que sigue poniendo Porque para la persona que va a la tribuna popular Y después cuando llama y pide el bono y no está Claro, ¿qué beneficios tiene el socio? Está bien Obviamente nadie obliga a nadie a pagar la cuota social Pero la gente lo hace porque quiere al club Porque sabe que el momento que atraviesa el club Y cuanto más socio es mejor y todo se acomoda más Pero obviamente siempre algún beneficio el socio tiene que tener Y semana a semana Aparecen las quejas de que anda mal la página Que no se puede sacar bien injustamente cada entrada Entonces me parece Están Están en cuestiones lógicas Dentro de los parámetros Actualmente sociales Creo que este aumento Claro, más que nada Juli Las quejas O por lo menos lo que tengo entendido yo Es que cuando asumió esta nueva diligencia 2.300 estaba la cuota hace 7 meses Sufrió un aumento del 110% en estos 7 meses La inflación anual Igual, decimos No es poco No es mucho Pero a veces a la gente Alcanza la semana justa De todas formas le termina impactando Por más que no sea mucho el aumento Totalmente A algunos no les afectará Muy bien Que no les afecte como a otros Pero a otros que van al día a día y pagan Con la cuenta justa del mes La cuota social Y el aumento Para mí pega No es que si lo pasaste No cuenta A ver 5.000 pesos dos partidos por mes Vamos a hacer Son 2.500 cada entrada No existe en ningún lado obviamente Pero de todas formas es un aumento que El aumento a todos nos duele Por más mínimo o máximo que sea Nos duele a todos Y a algunos les afecta más que otros Entonces me parece que igualmente Están justificadas Algunas quejas con el aumento De la cuota social Y es algo que igualmente creo Que no hay que pasar No hay que pasar por alto Y decirlo Por eso acá lo estamos remarcando Más que el socio Perdona Juli Más que el socio Lo que ve reflejado En la cancha Obvio No tenemos El segundo plantel Como es Hoy No es fácil motivarte A pagar con lo que ves En los futbolísticos Yo vi en la segunda cuota Más alta De un club de fútbol Acá me dicen San Lorenzo Cuesta 4.800 Me dice el señor Víctor De Cortinas Artico Bueno son 200 pesos de diferencia Eso te voy a decir Es la segunda cuota más cara Pero comparando con otros clubes La segunda cuota más cara del país Ten en cuenta Que la primera es la de River Que creo que se ajusta Mediante la inflación Justamente por mes O sea te la aumenta por mes Debido a la inflación del país Bueno algo que Ya rige a partir De la cuota de junio Exactamente A partir del mes que viene La cuota de junio Ya va a ser 5.000 pesos Bien Marcos ¿Qué nos contás? ¿En cuanto a reserva? En cuanto a la reserva Bueno Fue un partido Bastante similar Al de la primera Ese silencio Me dijo todo Sí Partido de Chaco Pero no Por Dios El primer tiempo Parecía un poco movido Porque Porque bueno Ves que en la reserva Se muestra una actitud De querer resaltar Capaz es un juego Un poco más Individualista Y bueno En el primer tiempo Hubo dos goles Un gol De Atencio Tras una muy buena jugada De Ruiz Por izquierda Que yo le decía Golazo Excelente jugada de Ruiz Excelente jugada Golazo Pero bueno Yo lo que le decía Guido es ¿Por qué no se cierra? Porque siempre pasaba Pasaba el 3 Que es Franco Y no Como que se chocaban Y no se le mostraba Más por el medio Y bueno En esas jugadas Justo se muestra por el medio Engancha para un lado Engancha para el otro Y termina No se si pateando cruzado Pero termina Cayendo la pelota En Atencio Abajo del arco En el segundo palo Y un lindo gol El primer tiempo El 10 de Arsenal No lo podíamos parar Era increíble Lo que metía A ese muchacho Bueno Un penal No se si se lo hacen a él Pero una jugada Que creo que el penal Lo hace Quiroga Un pase Filtrado Que bueno Lo bajan Al delantero Arsenal Que si no Se iba mano a mano Si había quedado mal parado En verse Quiroga Justamente Y cuando hace la gambeta Larga Era un arsenal Lo que otra Que cometerle pelar A Quiroga Si No si Los defensores En cuanto al posicionamiento Muy flojos Mismo problema Que tiene el equipo El equipo principal El equipo de primera Al cuadrado Y le voy a decir algo Y las Diablas lo mismo ¿Cómo fue Guido? Fue derrota 2 a 0 Las Diablas Lamentablemente Por cuestiones laborales Solamente vi el primer tiempo Engancha El segundo no lo pude ver Lo que vi es A ver Es flojo Sinceramente Un Banfield Que no viene bien En la tabla Lo único rescatable Del partido Son algunos pinceladas De la número 10 Barrera Pero flojo en general Pero lo cierto Es que perdieron 2 a 0 Las Diablas Con esta derrota Se ubican quintas Con 24 puntos Y encima La semana que viene Se les viene un compromiso Más que complicado Juegan contra las punteras Contra Guay Urquiza Que son el fuerte Del fútbol argentino Es el fuerte Claramente Del fútbol femenino Van a jugar el domingo A las 2 y 10 de la tarde En el Monumental De Villalinche Bien Cobertura de Ecos del Rojo Sí Bueno Con respecto a A lo del partido De la Reserva Tres cosas más Tengo para decir Que están sextos En la tabla 29 puntos A 8 de Vélez Que recordemos Que Vélez ¿Es el puntero? Vélez es el puntero Bien Y bueno Tiene 8 puntos arriba Y encima Son casi 11 Porque se suspendió El partido del otro día Sí Por la Por el fallecimiento De la ayuda del campo Claro Vélez se puede tener Un partido a menos Así que estarían Cuerpo técnico En la Reserva De Vélez Sí Lo grave de esto Es El Cómo jugamos Sí bueno Y el desarrollo De partido fue flojo Pero tengo algo Algo muy positivo Para decir A ver Me gustó mucho Pero mucho González El 4 Me pareció excelente Lo que hizo Pasando muy bien Al ataque Defendiendo bien Me da la sensación Que cada partido de reserva Hay un jugador diferente Que destaca Que eso no me parece Algo Algo usual Y que está bueno Que suceda Además cuando aparezca Sachance Creo yo Pero está Encima lateral Posición Que hay De hecho Una posición que se necesita Totalmente Es el sorprendente Porque está Salle De titular En la Reserva En cuestión Y está Está lastimado Salle Y recordemos Que en primera Está jugando Barcia De improvisado Diciéndolo De alguna manera Sabemos que Barcia es un hombre Más ofensivo Que defensivo Pero bueno El ataque de Arsenal Era un ataque Bueno Parecía complicado ¿No es una mala campaña Con respecto a un torneo De reserva Estar en la posición Que está independiente O sí ¿Qué análisis haces Marcos? Que bueno Generalmente Independiente le va bien En la reserva Históricamente Me parece que bueno Que el nivel Bueno También Hay que tener en cuenta Que se le sacaron Muchos jugadores Muchísimos jugadores Te desmantelan Que bueno Pasa Muchos equipos Pero Tenés que adaptarte Muy rápido Es algo que Que no podés comparar Un torneo a otro Porque Son jugadores Totalmente distintos Generalmente Muchos jugadores Que intercalan Con primera Bueno Atencio Y González El once Después fueron A concentrar Con la primera Bien Y bueno Es estar ahí Hay algunos Que están A un paso De ya Sentarse en primera Algunos que están Ahí en el limbo Y Sielinski Dijo claro Que cuando él Ve a un jugador Que puede Servir Lo requiera Lo va a llamar Y lo va a citar Y probablemente Lo va a jugar Así que Cuestión de tiempo Me imagino Bueno También Volvió Tarsia De una lesión De rotura De ligamentos Volvió Bien Bueno No la rompió Pero Pero se lo notaba Bien físicamente Y bueno Recordemos que El próximo partido Es el viernes Ante Lanús En la cancha Atrás de la fortaleza De ellos Bien Obviamente Partido De visitante Para Independiente Contra Reserva Porque Primera Juega de local Síguido Eso iba a decir La perlita Felicitar a Diego Tarsia Que volvió De la rotura De ligamentos De hace 7 meses Que no jugaba Volvió bien Por supuesto Pero bueno Partido tras partido Va a ir ganando Más confianza Bien 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 Completito Así que Perfecto Ahí la información Y ahí nos dice Justamente Víctor Artico Y en primera No tenemos 4 El ruso Lo tendría que probar El juvenil Imagino que serán Cuestiones de tiempo Es que se va a tener Que nutrir De las inferiores Porque si no Vamos a poder Incorporar O de incorporar Va a haber que Incorporar poquito No Va a haber que Incorporar poquito Justo y necesario Y con poco Margen de error Al momento de incorporar Que no es un detalle Eso quiere decirnos Que obligatoriamente Algo de la reserva Tenés que exprimir De algo Tenés que nutrir ¿Sabés cuál es La diferencia? Bueno Además Lo que se me hizo Que por lo que Destacó mucho El chico González Se me hace que El equipo era Muy individualista Y González Lo que tenía Era que resolvía bien No es que Le tiraba un sombrerito A uno Le tiraba un caño A otro Cuando tenía que abrir Abría Cuando tenía que cortar Cortaba Cuando tenía que tirar Un centro Lo tiraba un centro Lo básico Lo hacía bien Es muy difícil Es muy difícil Pero con Guido No coincidamos En cómo jugó Lobo Porque Lobo Técnicamente Jugó bien Bajaba bien la pelota Buen pase Si tiraba un pase Capaz que tiraba un pase complicado A veces le salía ganas A veces no A veces tiraba un pase Al otro lado Re bien Pero para mí Decidió mal siempre Siempre hacía La que no tenía que hacer Guido Contraparte No es que no coincidamos Al 100% Para mí no tuvo Un buen partido Lobo Sinceramente Pero el tema es que No la pasaba Como dice él Pero a veces Se encerraba Y no podés pasarla Simplemente así Como si nada Por ese lado Más que nada Era nuestra Nuestra trifulca Verbal Bueno Acá nos están diciendo Está llegando información Ya varios lo repetieron Por eso replico Que Barreto está vendido Que hay rumores de esto Ya vamos a consultar Con la producción Ya le vamos a preguntar A Fabián Torrese Hay rumores De que lo vinieron a ver A él Pero no que está vendido No de México Charlas de México No se sabe ni siquiera El club igual Pero que está vendido No para nada Además Independiente Lo tasó en 3 millones Y medio de dólares Si recordemos Que lo había buscado Boca En el inicio Previo En el inicio del campeonato Me parece un buen dinero Si me preguntan Excelente dinero Por Barreto Bueno Y también hay Hay gente que lo vino a ver A Ayrton Costa Ayrton Costa Sí señor Pero todavía Estamos lejos de una venta En el partido de local Contra Tigre Si no tengo mal entendido Vino un ojedor ingles A verlo Bueno Que hay sondeos entonces Lo que nos preguntan acá Por Barreto Es verídico Por la información Que se maneja Pero que está vendido No para nada Alejado Por ahora En la información Que Ecos del Rojo maneja Corrigiremos Si en todo caso es así Es que después Entran las negociaciones Vos podés pedir 3 millones y medio Y te ofrecen uno Entonces A ver Claro Y además Algo interesante tema Mateo Morro ¿Quién es Mateo Morro? Arquero de la quinta Arquero de la cuarta división Cuarta división Fue citado por Scaloni Para hacer sparring Justamente de la selección Lo que había sido El arquero de Tigre ¿No? En el mundial Claro En su momento Ahora lo es El arquero de la cuarta independiente Que de hecho estuvo En la concentración O mejor dicho En el calentamiento previo Del partido contra Arsenal El otro día Sí Que hay justamente Un colega de la televisión Le da la noticia Bueno Positivo Una Parece que Está teniendo buenos arqueros Independiente Una perlita Una perlita Sí Y algo creo que Bueno para las inferiores del club La selección Se gira mitad de año Por Asia Si no me equivoco Ahora entro un mes Ah bien Está bien Igual ya Volvió que estamos De mitad de año Así que bueno Que sea para mejor Obviamente Y felicidad A Mateo Morro Que va a ser Sparring Como se lo termina Calificando Con la selección Va a nutrirse Obviamente Va a tener entrenamientos Que va a compartir Con Messi Que va a compartir Lo importante Con Emiliano Martínez Y demás Que inevitablemente Creo que además De darte una buena experiencia Obviamente como jugador profesional Busca mejorar Y busca que Te empiezas a sondear Justamente con Los mejores Los seleccionados Justamente de Argentina Así que Más que positivo La felicitación Entonces Para Mateo Morro Hay un rival El día sábado Colunga Señor El sábado 20-30 horas Vamos a estar recibiendo Alanuz Tuve el gusto De ver Analizar a nuestro rival Un poquitito Por lo menos en la previa Pude ver el partido El día sábado Estuvo en cancha Sí señor Estuve en cancha aparte Pude verlo Y es un equipo guerrero A ver ¿Qué análisis podés hacer De Alanuz Y lo ensamblamos Con Independiente? Que es mucho más luchador Que futbolístico Tiene un mediocampo A mi gusto Que es muy luchador Lo que sí le cuesta mucho Es la salida por abajo Es todo pelotazo A loco Díaz A bajarla Y cómo se arregle Pero así de todo Gana siempre ¿Sabés cómo gana? De pelota parada Sabiendo lo que juega De pelota parada gana Recién perdoná Juli Sí, sí Que hablábamos Del tema de las diablas El segundo tiempo Hubo 6 o 7 jugadas Que salieron jugando Del área Chica Y las 6 o 7 jugadas Se perdieron Antes de llegar Al mediocampo Si vos chocás Una vez Dos veces Tres veces Siempre con el mismo Cambia la rutina Y ya la sexta Y bueno La sexta terminó adentro Por favor Bueno Yo creo que Lanús Es un equipo que Las veces que Me tocó ver a Lanús En los últimos partidos Se me hizo que salió A buscarlo mucho En el segundo tiempo Estaban empatados Estaba parejo el partido Suben los centrales Bueno Lema Arriba Es complicadísimo De la pelota parada Lema es Y así nos complicó Quiroga en central Es muy fuerte Sí, es muy fuerte Hace poco lo vi patear Un tiro libre a Lema El partido justamente Contra De este último sábado Pateó un tiro libre Del borde del área Al travesaño Estrelló la pelota Contra Newells Así que ¿Hay diferencias En el Lanús Que juega de local Y de visitante? A mí sí me hace Que se hace muy fuerte De local Lanús También Se hace muy fuerte De local Esta vez toca a visitante El último partido Juego de visitante Lanús Fue con gimnasia Hice un primer tiempo Horroroso Horroroso El segundo tiempo Sí lo salió a buscar De todas formas Sí lo fue a buscar Pero a ver Juego contra un gimnasia Repleto de pibes Pero de todas formas Si bien perdió ese partido Es un equipo muy luchador Lanús ¿Y cómo perdió? Perdió en la última jugada Del partido Un cabezazo que iba A las manos del arquero Le pasa por abajo Las piernas El cabezazo inofensivo Es un partido Absolutamente ganable Pero esto no es noticia Para ningún equipo Del fútbol argentino Lo que sí Juli Perdón Defensivamente es fuerte Lanús Es muy fuerte ¿Es fuerte en el sentido Futbolístico O en el sentido físico? Ambas cosas Aparte cuando tiene La ventaja de su jugador Se abroquela muy bien Bueno veremos Cómo va Si sigue siendo La dupla de ataque Cautelucho Con Jiménez Con Jiménez Que yo lo veo De lo más flojo De Independiente Y hablando de esto Hablando de los ofensivos Y cómo puede Se le puede atacar a Lanús Nico Vallejo saliendo En el entretiempo Salió Raro Pero me pareció raro Motivo Eso El motivo Me pareció raro Porque No se lo preguntan A Cielinski No tuvimos la posibilidad Tampoco nosotros Muy flojito No es que A ver si Flojito Perfecto Flojito Vallejo Flojito Chaco Martínez Flojito todos O sea Para mí tenía que haber salido Los once directamente Si era por rendimiento El cambio Todos Pero el tema es que No es la primera vez El tema es que No es solo en este partido Que fue malo Opta por ser uno De los primeros cambios En Linsky En otro tipo de partidos También Y el tema es quien entró Entró Cuero que Todavía le cuesta Le cuesta muchísimo El retroceso El avance Le cuesta muchísimo Volver En una jugada Quedó como de cuatro bis Porque no podía pasar El ataque Creo que eran los 20 minutos Encima Le cuesta muchísimo Todavía desde lo físico Le cuesta Y el otro muchacho No puede sacarse un jugador Con la velocidad Que tendría que tener No se puede sacar Un jugador encima No puede eludir a un jugador Cuero Cuero, si, si Totalmente Veremos que Tampoco hay mucho más Chicos Recupera soldados Para el sábado Sielinski ¿Cómo, cómo, perdón? Recupera soldados Vos vas a hacer lo mismo Que con Arsenal Imaginas No creo que sea lo mismo Con Arsenal Mucho más no hay A ver, Marconi Todavía sigue estar Sin estar al 100% Esperemos que juegue Ortiz Que venía tocado Ortiz, claro Tenía un golpe en la rodilla Ortiz bien lo mencionaba Tiene un golpe en la rodilla Es duda para este sábado Veremos Y no está Marconi En el medio Que no digo que sea Justamente sea algo Totalmente sensible Para Independiente Pero me parece que Por momentos se nota Cuando no está Lo que sí, Juli Si no está Bueno, Marconi ya sabemos Que no está Si no está Ortiz Tendría que entrar el 5 El chico de la reserva David Martínez Yo lo vi Reemplazante natural Lo vi contra Racing Contra Racing Había sido un primer tiempo Impecable Muy bueno Atencio también puede jugar Otro chico Volvemos a lo mismo Chicos con pocas periodistas Y el viernes me dijiste Jugar a la reserva Y el otro día es el partido Tendrán las 24 horas de descanso Bueno, con respecto a lo que tenga A disposición Y decida Hacer Cielinski Pero como decía Un partido absolutamente Independiente Está en la posición Número 24 de 28 17 puntos De ganar Alcanza La línea de 19 puntos Con Instituto de Platense En el puesto 17 Sí Sí, un partido No, es verdad Tiene 17 hoy Sí Llegaría a 20 Llegaría a 20 Llegaría a 20 Corregimos A la línea de Instituto de Platense Como bien dice Guido Y se pasa A Racing Que hace Un mes Le falta un partido Claro, sí Le falta un partido también Pero que hace un mes Era La burla Están últimos Y ahora Bueno, por eso no hay que burlarse nunca Bueno, pero siempre Pasó toda la vida Nosotros también decíamos Que estos partidos que venían Íbamos a sumar Que esto que lo otro Y no hay que subestimar Porque estos partidos A ver No, todos los partidos son perdibles Y todos los partidos son ganables En el fútbol argentino Sí, claro Pero Lanús Es un partido complicado De hecho Nos viene costando todos los años Eso te voy a decir De los últimos 20 ¿Cuánto ganamos con toda la furia de Lanús? Dos o trece Mucho más, no Lanús es un rival que De hace muchísimos años Vaya bien, vaya mal Siempre nos cuesta Bueno De los rivales que queda Es el que está en el puesto más alto Lanús Está séptimo Sí, estoy viendo justamente Sí, repetimoslo Los rivales que quedan Sí Viene Los próximos cinco Lanús, Godoy Cruz Sí Lanús, Godoy Cruz Que son los dos más difíciles Porque son séptimo y novenos En Mendoza Sarmiento Unión y Huracán Bueno Todos ganables Y también todos perdibles Godoy Cruz Allá Que no es en su cancha Juan en Malvinas Hoy se confirmó Creo que ganan una sola vez Y puede que haya público visitante No pierden Seguido Bueno Vamos a estar atentos a eso Si es que hay público visitante Porque se juegan en el Malvinas Por lo menos Perdón Julio Por lo menos la Dirigencia pidió al público Y creo que La seguridad de Godoy Cruz Estaría dispuesta a dar el ok Si hoy Que haya público visitante Obviamente Bueno así que Atentos a las peñas Del Rojo Que estén cerca Y además obviamente Cuando se esté confirmando La información Estaremos subiendo En Ecos del Rojo En nuestra cuenta de Twitter En nuestra cuenta de Instagram Donde subimos Cada tanto La información Cuando hay de visitante Y obviamente Del día a día Ya sea del fútbol femenino De De todo lo que corresponde La reserva Y obviamente Todo lo que corresponde Al equipo de primera Juli Que bueno Algo que hablábamos En el parate Que Lanús Es un equipo Que Le da muchos penales Y a mi gusto Algunos son Son un poco dudosos A veces Muchos penales a favor A favor Le dieron 7 Como independiente Son el segundo equipo Que más penales Les dieron Luego de River Bueno Tienen a Loco Díaz Que tiene muchos goles de penal También Es el valor del campeón De Lanús Es su cautelucho Bien Pero Pero lo que pasa es que Es una combinación letal Lanús le da muchos penales Independiente Hace muchos penales Y bueno Que se yo Pero guarda que nosotros También nos han dado Uno que otro penalcito En el campeonato El penal contra Platense Por ejemplo A segunda fecha Todavía no se conoce el árbitro Todavía no salieron sorteados Todavía nada No pues estamos a lunes Recién por más que parezca Que en el mes de juego Hace bastante Hace cuatro días De todas formas Lo criticamos la semana pasada Y lo volvemos a criticar ¿Quiénes? Sería ponerlo un jueves A las nueve de la noche No A las nueve del día Ser el único equipo Que abre la fecha Y encima cuando tenés La alusión de bueno De que Algunos de los dos equipos Juega a otra competencia Internacional Más que nada obligada Que bueno Se corre el día A pedido de la AFA En esta ocasión Nadie pidió nada Arsenal no juega nada Independiente Solo juega el campeonato También Así que Bueno Cosas Y más cosas del fútbol argentino Darío un placer Igualmente Juli Algo Que te ha llegado Nada Que nos estábamos ilusionando Y ya estábamos mirando La tabla De participación De la Copa Sudamericana Y ahora volvimos a la realidad Marcos Un placer Y algo Que te quede por decir Un placer Juli Bueno Ya veremos Que pasa contra Lanús Veremos que pasa En los próximos partidos También hay que pensar Que falta la Copa de la Liga Totalmente Bueno Es otro torneo Y nuevas oportunidades Colunga Señores Nos veremos el sábado Y Dios quiere por ahí Incluso voy hasta el domingo Hasta Villa Lynch A ver al femenino Un ratito Bien ahí al lado Del ferrocarril Urquiza Estuve relatando hace poquito Linda Linda La canchita Muy interesante Creo que voy a estar acompañado De Saico seguro Que nunca se pierde nada Un abrazo a Saico Que siempre Está rajatabla Saico Sí señor Saico Tiene Tiene muchas faltas Puede faltar cuando quiera Porque está siempre Y gracias a todos Obviamente los oyentes Y espectadores De Ecos del Rojo Que nos han acompañado En este primer programa Recordamos De vuelta al aire El día miércoles A las 22 horas Y otra vez El programa también El día viernes A las 22 horas Y el sábado Estaremos obviamente Con el partido Desde Imagino mínimamente Una hora antes De las 7 y media Veremos si es más temprano Cuando Independiente Reciba a Lanús Reciba a Lanús Por una nueva fecha De la Liga Profesional Allí En la cabina 8 De Libertadores de América Que terminen bien el día Y buenas noches para todos Gracias Esto ha sido Ecos del Rojo Esto es Ecos del Rojo Radio Por AM1220 Ecomedios 13 años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Auspiciaron Este programa Las siguientes Empresas ElectroCred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal Del Mar Santa Teresita La Posta De Tabo La Mía Chitá Discoteca Y Club Nocturno Osvaldo Itria E Hijos Productores De Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG